Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al canal 58 de la TTT en este espacio deportivo que cada semana le llevamos a ustedes. En este mes de julio les decía que íbamos a hacer balance, resumen, de esta temporada que recién ha terminado, este curso 2011-2012 y será lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Luego verán que estoy hoy bien acompañado y también con muchos trofeos de lo que ha sido esta temporada 2011-2012 de este club del cual vamos a hablar en breve. Antes comentarles, en este lunes 23 de julio, semana marcada por el inicio de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el viernes será la inauguración de esos Juegos Olímpicos y ya saben que aquí en el municipio de Mogán vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda con Tarapacheco y su compañera Berta Betanzos porque ya se han trasladado, se trasladan durante esta semana toda la delegación española para el comienzo de los diferentes deportes. Concretamente el 3 de agosto dará comienzo la competición para Tarapacheco y su compañera en la categoría de 470 femenino. Desde aquí pues toda la suerte para Tarapacheco y ojalá que pueda lograr pues esa medalla que todos deseamos que pueda lograr en estos Juegos Olímpicos que van a comenzar este viernes. También comentarles del fin de semana, este pasado viernes se terminaba aquí en el pabellón del Instituto de Arguineín el torneo de Fútbol Sala con victoria para España 2008 en esa gran final de adultos que ganaba por trécoles a uno frente a Confórmate con eso. Un torneo de Fútbol Sala que ha durado durante todo este último mes, comenzaba el pasado 20 de junio y terminaba precisamente el 20 de julio este pasado viernes con esa gran final victoria para España 2008 por trécoles a uno frente a Confórmate con eso. Campeón España 2008, el subcampeón Confórmate con eso, el tercer puesto fue a parar para Florestería Las Pitas. En Infantil Cadete el campeón fue Frijoles de Guadalupe y en Benjamín Alevín el campeón fue Real Madrid. Hoy comienza, hoy lunes 23 de julio, va a comenzar el torneo de Fútbol 7 abajo dentro de las fiestas del Carmen en playa de Mogán que también vamos a seguir aquí en esta casa a través de Mogán Radio Televisión. Dicho esto, nos centramos en la entrevista del día de hoy para hacer balance, resumen de lo que ha sido. Yo creo que un curso muy pero que muy positivo, quizás el más positivo de este club deportivo que tiene mucha conexión con el municipio de Mogán. Es verdad que está en San Martolomé de Tirajana pero que tiene a varias de sus grandes puntales de aquí del municipio de Mogán. Saludamos primeramente a la amiga Daisy Ojeda, presidenta del Club Dyson y también técnico. ¿Qué tal Daisy? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ha sido quizás el más año, decía yo, el mejor año del club en todos estos años que lleva Daisy? Pues sí, este año la verdad que ha sido bastante bueno. Ha sido muy difícil pero yo creo que por el simple hecho de ser tan difícil y habernos costado tanto nos hemos esforzado al máximo y hemos obtenido bastantes logros y muy buenos resultados en esta temporada. Ahora comentaremos todo eso Daisy, prácticamente terminando este mes de julio que ha sido precisamente el mes de vacaciones del club porque a la voz de ya, la próxima semana nos ponemos de nuevo en el mono de trabajo para preparar el próximo curso. Sí, ya nosotros le dimos descanso a las gimnastas a finales de junio, menos la gimnasta Natividad Hidalgo que competía la primera semana de julio y regresamos de Valladolid ya a vacaciones. Y ahora en agosto pues comienza lo que es el grupo de competición, las que compiten ahora en conjunto ya que empieza la pretemporada de conjunto y luego en septiembre ya se reincorpora a todas las gimnastas. Bueno, la temporada la vamos a resumir y un ejemplo de lo bien que ha ido pues es lo que vamos a ver a la izquierda. Primeramente saludándolas a ella porque son las grandes protagonistas también de la entrevista de hoy. Natividad Hidalgo, ¿qué tal? Ahí ella seguramente que la han visto en alguna u otra ocasión. Bueno, estuvo la última vez con nosotros aquí en la entrevista, ya una de las más pequeñitas, pero que también ha logrado pues ser este año campeona de España. Ella es Naomi Cabrera Herbat, ¿qué tal Naomi? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y con ese trofeo, esa medalla de campeona de España, ahí es nada. ¿Con cuántos añitos Naomi? Con siete. Siete añitos, o sea que la más pequeñita y ya campeona de España de su categoría que es la de Pini Benjamín. Benjamín o pre-Benjamín como era en este campeonato de España que se celebraba en Benidorm ya hace ya algunos meses, ¿teís? Aquí a niveles de Canarias en algunos campeonatos se conoce como Mini Benjamín, pero en su caso es pre-Benjamín. Que me lío con tantas categorías, ella lo sabe mejor que yo. Había logrado aquí ser tercera en los clasificatorios y luego, no sé si la sorpresa, pero sí que se comportó como una campeona y fue capaz de poder vencer entre las 53 aspirantes a ese campeonato de España. Sí, la verdad que aquí pues había nivel y lo tuvimos bastante difícil hasta entre sus propias compañeras porque nosotros llevamos a varias gimnastas al campeonato base y conseguía un tercer puesto a nivel de Canarias pero de hecho fue muy constante en sus entrenamientos, era una niña que trabajaba siempre un 100% todos los días y eso pues se reflejó en un campeonato nacional y íbamos con objetivo de intentar quedar entre las 10 primeras y mira, se trajo la medalla de oro para acá. ¿Desde cuándo, Naomi? ¿Estás practicando este deporte? ¿Desde siempre? ¿Desde los 3 añitos? Que creo que es la edad mínima para entrar. ¿Desde los 4? Desde los 4. Ella empezó aquí en Arguineguín, en la escuela de Arguineguín. Y fue un día chiquitita, chiquitita, no le gustó, desapareció, pero para nuestra suerte volvió otra vez que ya sí se apuntó en el tablero, en la escuela del tablero y nada, pasó rápidamente al grupo de competición y ahí la tenemos. ¿Te gusta esto de la gimnasia entonces, no? Sí. ¿Vas a seguir en el club estos años? ¿Cómo es un día de entrenamiento? ¿Entrenas mucho? ¿Cuántas horas, Naomi? Entreno 4 horas. ¿4 horas? No, duro. Te diviertes, me imagino, ¿no? Se hace de irse un poco también en estas edades, me imagino, para que no solamente sea pensando en mejorarse, sino también un poco en la diversión, aunque ya sabemos que es un deporte que se sacrifica mucho. Es duro. Ellas entrenan, sus entrenadoras en el caso de Naomi son Marina Fernández, que es el técnico en ballet, y Nereida Castellano, que es el técnico en rítmica. Ellas se encargan de las más pequeñas del club y el entrenamiento es duro. Ya te acuerdas en la otra entrevista hablábamos y es bastante complicado, son muchas horas, pero luego se mezcla con gestos de cariño, con alguna broma, pero vamos ahora a decir que es fácil porque no. Son chiquititas y se esfuerzan bastante, lo que eso sí, les gusta tanto que yo creo que, de hecho, si es por ellas, se quedan una hora más. Y muchas veces salimos que los padres están fuera y siguen saltando, brincando, se quedan asombrosos. Y es difícil, no sé si Naomi has tenido alguna amiga que no le ha gustado mucho y lo ha dejado, o todas tus amigas siguen también practicando este deporte, a pesar de, como dice Daisy, que es un poquito duro. Sí. Siguen, ¿no? Sí. Les gusta esto de la mezcla de baile y al final también de competición, porque ella en que aparatos, simplemente eran... Manos libres. En manos libres. En su categoría, esta temporada eran manos libres, ahora en el nuevo curso a nivel nacional, que entra en código nuevo, pues están metiendo aparatos en categorías ya más pequeñas, pero este año compitió con manos libres, pero muy bien. De todas maneras, ellas entrenan todo el año y cuando más duro se entrena es cuando queda poco para el campeonato. Después ya, pues, se les da más soltura, cogen aparatos, prueban cosas, juegan un poquito más. O sea que, sí, pero muy bien, lo llevan muy bien. No, pero la de España es nada. Eso ha hecho que incluso veíamos fotografías, recibimientos por parte de las autoridades de San Bartolomé y Tirajano. O sea que una alegría importante para ellas, me imagino que para su familia y en definitiva para el club en general, ¿no? Que no quizás dice que se busque la meta de que todas sean campeonas, pero sí que eso da un respaldo importante al trabajo que se realiza, ¿no? Hombre, yo creo que es un premio y una ilusión a tanto esfuerzo y tanto trabajo por parte de la gimnasta, de los técnicos, del club, de los padres, del ayuntamiento. Yo creo que es un equipo, es una pirámide en la que entre todos, pues, conseguimos que salga este trabajo y como, ¿no?, mejor premio que obtener una campeona de España, pues, dices tú, mi madre. Que es una ilusión. De hecho, en el campeonato allá, nosotros que lloramos mucho, ¿no? Pues, lloramos, imagínate. Tiene que imaginar el momento del podio, ¿no? Sí, bueno, y ella, la verdad que para lo pequeña que es, yo creo que era muy consciente de dónde estaba, de cómo tenía que competir y de lo que había conseguido. Nosotros éramos asombradas de cómo ella, el previo, nosotros ahí ellas calientan, hay varios tapices y el previo es cinco minutos antes de salir y ya se tiene que colocar y se la lleva a una azafata. Y era asombroso cómo ella estaba tan centrada, concentrada. De hecho, se colocó la moqueta y concentrada, mirando para abajo, la nombrar y entró con una fuerza que es que tú dices, mi madre, ¿cómo puede ser tan pequeña ser tan consciente de...? Y no es que nosotros se lo inculcamos, porque al revés, intentamos muchas veces quitarle importancia para que las niñas disfruten y no vayan con esa presión a un campeonato. Y de hecho, cuando le dieron el premio, era llorando desde que se lo dijimos, hasta que subió al podio, hasta que bajó. Vamos, lloró como una magdalena, más que yo, y para llorar más que yo... Hombre, este es el ejemplo de que cuando se tiene talento, Daisy, casi casi que no hace falta ni explicar cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Sí, muchas veces yo creo que es eso que se nace, se nace con eso y nosotros nada más que tenemos que guiarlas un poquito y ya se ve. Pues nada, este año a seguir igual, me imagino, ¿no? A seguir entrenando muy duro y a seguir estudiando, ¿no? Porque también hay que estudiar, ¿eh? ¿Cómo han ido los estudios de este curso? Bien, también, me imagino, ¿no? Porque con Daisy siempre comento que primero los estudios también y luego el entrenamiento, ¿no? Bueno, Daisy, hablabas también de que, bueno, precisamente ha sido lo último que ha hecho el club y de manera individual, el caso de Natividad, que ha vuelto a conseguir grandes resultados en este campeonato de España individual que ha disputado hace pocas semanas, pues llegando a tres finales de aro, pelota y masa, y quedando a Nati séptima en la general, ¿no? De nuevo cumpliendo, pues, con lo que vienes realizando en las últimas temporadas y metiendo en estas tres finales con un nivel el más alto de España, ¿no? ¿Cómo fueron esas finales? ¿Cómo las viviste, me imagino, una vez más, con esa concentración? En la final bastante nerviosa, pero bueno, bien. Aro, pelota y masa, te quedabas en una día fuera, ¿no? En cinta. En cinta. ¿Hay que mejorar un poquito o es que había también más niveles en ese aparato? No, es que era el más flojo que llevaba porque tampoco lo trabajé mucho y, bueno, bastante bien. Lo importante aquí es que incluso con este grande resultado hace que tenga la plaza de nuevo para acudir el próximo año, o sea que eso es lo que te hace tener esa regularidad que ha tenido ella en los últimos años, ¿no? Sí, la verdad que ha ido poco a poco subiendo escalones y, de hecho, este año, pues, hay gimnastas en la primera categoría que consiguen esa plaza por haber obtenido buenos resultados a nivel senior absoluto. Entonces, las mejores gimnastas pasan a primera categoría y, en el caso de Nati, pues, al haber participado, formado parte del conjunto junior de la selección española en el año pasado, en el 2011, pues, pasaba a esa máxima categoría y, junto con sus compañeras de conjunto, y, pues, siempre dice mi madre, pues, ¿qué pasará? ¿Va a competir contra las mejores? ¿Estará al nivel? ¿No estará? Y trabajamos y, la verdad que es su primer año senior, que ya es un cambio, pasa de categoría junior a senior y, encima, en la máxima categoría, se portó como una campeona y nuestro objetivo era que pasara a las finales con cinta. La verdad que no contaban porque, de hecho, el montaje tenía menos de una semana y, vamos, si ya pasaba con cinta, pues, era algo casi imposible, pero los objetivos se cumplieron. Fue una pena porque es una gimnasta que podía haber dado muchísimo más, pero no fue culpa de su entrenamiento, sino de que, al ser el último campeonato ya, pues, nos vimos con muy poco tiempo para preparar sus individuales y, pues, yo creo que podía haber optado por mejores resultados, pero, por no tener tiempo, pues, se nos quedó un poco ahí, pero, vamos, que compitió ella, salió a muerte y súper bien. Yo creo que fue una experiencia positiva para ambos y, ahora, para el próximo año, pues, ir a quitarnos la espinita. ¿Tienes nociones de que la selección se vuelva a acordar de ella, de eso? O, no sé, o ella no tiene muchas ganas, pues, hablábamos la última vez de... ¿Ganan si tengo o lo tengo? Eso es un tema bastante complicado, ya que no depende ni de ella ni del club. Nosotros siempre vamos a intentar trabajar, hacerlo lo mejor posible y ya, pues, las que están en la selección española, pues, ya irán ojeando. De todas maneras, nosotros nos fuimos muy contentas. De hecho, Marina, que viajó conmigo, el técnico de Vale, como te dije antes, pues, nos paraban en los pasillos, jueces de diferentes comunidades, las felicitaban a ellas, a nosotros, a otras entrenadoras de otras comunidades fuertes de España, como Andalucía, Cataluña, etcétera, pues, se nos paraban a felicitarnos. Y tú dices, mi madre, pues, mira, no fue un campeonato brillante, pero te vas con esos comentarios y esas felicitaciones que te quedan, dices tú, mi madre, pues, vamos por buen camino. Pues, nada, que siga así el buen camino esta próxima temporada que va a comenzar ya, ¿no? Y que, me imagino, como decía, pues, será, Nati, el intentar mejorar, ¿no?, los resultados obtenidos en este campeonato, ¿no? Sí. La medalla de Canarias aquí, pues, está dominando en casi todos los campeonatos a los que va, ¿no? Sí, a nivel de Canarias es una de las mejores gimnastas de Canarias y yo creo que si sigue trabajando, pues, siempre podrá estar ahí. Y a nivel nacional, pues, también es una de las gimnastas que destaca y vamos a trabajar para que, para intentar que esté dentro de las mejores, mejores, intentar subirnos al podio, vamos. Yo creo que para el año que viene tenemos que intentar trabajar, es un objetivo que tenemos que ponernos para poder mejorar, que se consigue bien, si no, pues, para el próximo año. Bueno, son cuantos a estos dos deportistas individuales del club, Daisy, porque en el mes de marzo, quizás ha sido lo primero que hablábamos este año 2012, pues, fue cuando te tocaba la difícil tarea de organizar el campeonato de Canarias Pase Individual y Fase Autonómico Copa de la Reina que celebrabas en el tablero. Quizás ese ha sido, en cuanto al evento de importancia y todo lo que significó, no sé si lo más complicado de esta temporada, Daisy. La verdad que ni me acordaba ya que lo habíamos organizado. Pues sí, la verdad que nosotros pusimos bastante hincapié en ese campeonato, era uno de los primeros del 2012, aunque la temporada nosotros empieza en conjunto, en individuales era el de los primeros y llevábamos bastantes gimnastas y la verdad que el trabajo fue muy fuerte y obtuvimos bastante, muy buenos resultados. Yo, a nivel de Canarias, tenemos en la categoría pre-Benjamín, a Nerea García que quedó segunda de Canarias y sexta en el Nacional, a Naomi Cabrera que la tenemos aquí que quedó tercera de Canarias y como ya bien dijimos campeona de España y luego en la categoría Benjamín tenemos a Nerea Quintana que quedó campeona de Canarias y quedó sexta en el Nacional y luego tenemos a Nerea Pérez que quedó tercera de Canarias y quedó la once en el Nacional y a Isa Martín que quedó quinta de Canarias, lo que luego se clasificó al Nacional pero no pudo ir porque le dio la varicela y no pudo viajar y luego tenemos a Seila Pereira que quedó quinta de Canarias y luego en el Nacional pues quedó la treinta y algo, creo que fue, ahora mismo no... Treinta y dos. Treinta y dos. No, mi treinta y dos, muy bien, pues la treinta y dos. La treinta y dos. Y así en global pues decirte que fue un campeonato que obtuvimos los mejores, los mejores resultados a nivel de Canarias y Nacional, la verdad que fue asombroso, las niñas respondieron muy bien y luego pues a Naomi que nos venimos con la medellita de oro que de hecho en la historia de Canarias a nivel individual va a ser la primera vez que una gimnasta se sube en el podio, no en un Nacional. O sea que haciendo historia, haciendo historia, dice. Pues nada, sí, te lo recordaba, precisamente fue algo que tratábamos, ¿no? Lo difícil fue intentar organizar este campeonato ahí en el tablero y me decías que el balance fue positivo, tanto deportivamente para el club como el caso de tener que organizarlo, todo ese lío de instituciones, de tocar puertas para que todo saliera bien y para que se pudiera celebrar, ¿no? No, pero la verdad que las críticas que recibimos fueron muy buenas y nosotros salimos muy contentas, verdad, que sí, a ver si podemos organizar este año en la nueva temporada, traernos algún campeonato y volver a repetir, vamos a ver, tanto de buen éxito en la organización como en resultados de nuestras gimnastas. Sí, 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 porque se hizo, bueno, tienes pensado, como dices, volver a organizar algo parecido, ¿cómo está la situación? Bueno, en cuanto a instituciones parece siempre... Sí, a nivel de que nos ayuden por parte de la Consejería de Deportes, pues yo creo que, o sea, doy por hecho ya de que sí, de que nos van a ayudar, nos han ayudado toda esta temporada pasada y yo cuento con ellos de que nos vuelvan a ayudar y ya luego a nivel de organización del club, pues siempre tenemos, contamos con la ayuda de los padres y de las gimnastas veteranas y cómo no, siempre que la Federación Canaria nos lo ceda, pues realizaremos algún campeonato esta temporada. Te preguntaba yo, me acuerdo, allá por el mes de marzo, en relación a eso, ¿no? Como estaba en la actualidad la Federación y me decías que la situación está como está, ¿no? Pero parece que las puertas abiertas siempre a que se se abren este tipo de campeonatos e intentar promocionarlos, ¿no? Sí, no, la cosa es que ahora, como todos los organismos, pues están reduciendo, están haciendo recortes en subvenciones, en todo lo poquito que te puedan dar como club, pero no vamos a entrar en ese tema porque es en toda España y en todos los ámbitos, pues se está haciendo recortes. Ahora lo que tenemos que intentar es que el club esté lo más unido posible a nivel de padres y de con lo que es el ayuntamiento y buscar otras soluciones a estos recortes. Hablábamos de este campeonato y, bueno, lo mezclaba un poco con el nacional. Daisy, te iba a preguntar un poco, en esta situación en la que estamos, ¿cómo se hace para acudir con todas las chicas a este campeonato? ¿Los castos corre el club? ¿Los padres, imagino, que también tienen que hallar una mano? Bueno, como es todo el lío porque tiene que ser, pues eso. Hace también pocas semanas hablaba con el tema del cárata aquí en el municipio y hablábamos de lo postoso que era mover a varios chicos a un campeonato nacional. En el caso de la gimnasia, que no solamente van a uno, sino van a varios. ¿Cómo lo hacen, Daisy? Pues sí, la verdad que este año el club hemos participado, ha sido el año que más participaciones en diferentes campeonatos a nivel de Canarias y nacional hemos tenido y se ha notado, de hecho, el club hemos cerrado en negativo, pero no pasa nada porque este año entraremos con fuerza. Se van a apuntar tantas niñas que recuperaremos lo negativo, pero también contamos con el apoyo de los padres. Si los padres no se costean los viajes de las niñas sería imposible. El club también hay que entender que es nuevo, es como una empresa. Cuando una empresa es nueva, necesita varios años para poder tener ahí algo de dinero ahorrado y encima ahora contamos con el recorte de esta nueva temporada, pues intentaremos buscar soluciones. En principio, siempre los padres se costean todo y las entrenadoras, si hay dinero en el club, pues lo costea el club y en muchos de los campeonatos que hemos tenido, pues no lo hemos tenido que costear nosotras mismas. Entonces, con ilusión se llega a todo sitio y ya luego el dinero no tiene por qué tampoco ser un problema. Es un problema, pero mientras que haya otras soluciones y haya gente que nos apoye, pues intentar que eso no sea un problema. Si tenemos niñas que destacan y que pueden ir a un nacional, pues buscar otras vías para poder ir a ese campeonato. De todas maneras, como digo siempre, si alguna empresa está interesada en patrocinarnos, pues que ya sabes, se debería ir al tablero. ¿Al pabellón? Que es un campeonato, siempre lo digo, y es así. Los pabellones se llenan, se llenan. O sea, no es que haya un campeonato y llegan tres personas a la grada. Los pabellones se llenan de público y es un público muy variado, de gente más, desde joven hasta más mayor. De hecho, son niñas pequeñas y siempre van los familiares, los padres, los tíos, los abuelos, los primos. Y luego eso, nos movemos por todas partes de la isla, haciendo diferentes eventos como campeonatos, jugos insulares, actuaciones. Y luego a nivel de Canarias visitamos, casi siempre suelen ser las mismas islas que son La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y a nivel nacional, pues nos movemos por toda la península, en diferentes campeonatos durante todo el año. O sea que yo creo que es un medio de, pues, de aquella empresa que nos pueda echar una manita, pues, que se va a promocionar y bastante bien. De hecho, después tú te metes en la página en el Facebook, porque teníamos página web, pero ahora como que están pasando un poco de lado y la gente se mueve más por el Facebook y no para de recibir visitas. O sea que de aquí animo a aquellas empresas que económicamente, pues, estén bien y nos quieran echar una mano, pues, nosotros estamos encantadísimas. Oye, en cuanto a una duda que te quería hacer, Daisy, en cuanto a la hora de acudir con las chicas a estos campeonatos de España, ¿se paga una fichia diferente o es la misma que aquí? O sea, para acudir a ese campeonato también hay que abonar... Las niñas se federan a nivel de Canarias y para que ese seguro les cubra cualquier accidente que pueda haber durante la temporada y luego aparte tienen que hacer una licencia nacional para acudir de 39 euros, creo que es, por gimnasta y por técnico. Y luego aparte hay que pagar por música, que creo que son 3 euros... Es que mira, mira que lo pagó toda la temporada, pero ni me acuerdo. Yo creo que son 3 euros o 2 euros por música, más luego el club tiene que pagar su licencia anual, luego nosotros tenemos un pequeño handicap que es que no tenemos el tercer nivel, ninguno de los técnicos, o sea, a nivel de resultados nos va súper bien, el trabajo lo hacemos bien, pero somos un poco gandulillas. No, sino que este año nos íbamos a ir, pero económicamente es imposible y no tenemos el tercer nivel, entonces para poder estar en un campeonato nacional en pista necesitas tener el tercer nivel. Y nosotros lo que hacemos es que le pagamos todos los gastos y toda la licencia y todo a un técnico de tercer nivel de aquí de la isla, viaja con nosotros y así podemos estar en los campeonatos. Y la verdad que quieras o no, en cada campeonato se nos va otros 600, 700 euros para poder estar solamente en el campeonato. Y luego nosotros como técnicos tenemos que pagar 300 euros a la Federación Española para poder ser tutelados por ese técnico. O sea que si empiezas a sumar, son muchos euros. Y necesitamos muchas empresas, ¿eh? Muchas empresas. Necesitamos muchas empresas, ya no una ni dos, sino muchas. Pero bueno, pero lo hemos llevado bien hasta ahora, el año que viene, más y mejor. Pues sí, porque esta temporada, como dices, ha sido, te lo preguntaba al principio, si ha sido la mejor. Y por ahí va, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, pero que tenemos muchas gimnasias de mucha calidad y cada vez subiendo más el nivel, ¿no? Sí, de hecho no nos podemos olvidar de la escuela. Nosotros tenemos campeonatos escolares, que es en el mes de junio, donde participan las diferentes escuelas de la isla y tenemos una trayectoria desde que estamos participando de obtener buenos resultados. Y una vez más volvimos a estar ahí entre los mejores clubes de la isla, en el podio, en casi todos nuestros conjuntos que representamos. Y luego también este año tuvimos la Liga Insular, que creo que es el segundo, el tercer año que se hace. Y también yo creo que como club fuimos de los mejores resultados que tuvimos. De hecho tenemos a Olivia Hernández, campeona de la Liga, a Miranda en categoría cadete, a Miranda Mederos, campeona de la Liga en categoría infantil, Zahida Alfonso tenemos tercera clasificada en categoría Levín y luego en categoría mini Benjamín, porque Benjamín no llevamos. Tenemos a una segunda clasificada Raquel González y a Paula Rodríguez tercera clasificada. O sea que lo que llevamos se ha subido al podio y es muy buenos resultados. La verdad que eso es a nivel de la isla y ya luego el base como ya hemos nombrado y el federal. O sea que muy bien. ¿Cuántas niñas has tenido este año a tu cargo, Daisy? ¿Cuántas han sido? Pues empezamos con casi unas 100 niñas y luego se han ido quitando unas sequitas, otras a punta. Yo creo que cerraríamos con unas, no sé, 92 o algo así. Exactamente porque las niñas, algunas se han ido porque se han ido de vacaciones un mes antes de que finalizara, otras después de Navidad. También es eso, o sea que las niñas van y vienen, como digo yo, unas pruebas no les gustan. Pero bueno, el número quizás no sé si tienen la intención de que sean muchas más, ¿no? Ese siempre es el objetivo, ¿no? Hombre, entre más mejor, porque de hecho todavía nosotros tenemos, todavía tenemos plazas como para que hayan más. Lo que tampoco podemos es que los grupos estén masificados, pero en nuestro caso todavía podemos abarcar bastantes niñas más y mientras que podamos pues la matrícula estar abierta y en el caso de que lleguemos a un tope pues ya se pondría lista de espera. Bueno, desde los tres añitos. Desde los tres añitos. Desde los tres añitos que son las más pequeñitas que se pueden apuntar por ahí y bueno, empezar en este deporte que es la gimnasia, ¿no? De aquí del municipio se siguen acercando muchas niñas, ¿no? Sí, la verdad que tenemos en todo, en escuela, en liga, en base y en absoluto. De hecho, Olivia, que este año participó en liga, que es campeona, que de hecho participaron en la gala del deporte, pues es de aquí del municipio, Naomi es del municipio, Natividad, Guadalupe Rubín, que este año no pudo competir porque se nos lesionó. De aquí le mando un besito muy fuerte. Claudia Naranjo, que junto con este año en conjunto formó parte del conjunto Praxis de vecindario porque normalmente cuando a un club le falta alguna niña pues nos ayudamos unas a otras y nos cedemos niñas y quedaron terceras de España este año. Claudia Naranjo, luego tenemos a Isa Martín, eso, a Luna Rodríguez, o sea, todo eso a nivel de liga, base y absoluto. Y ya luego de escuela pues tenemos unas cuantas más, tenemos la verdad que sí, Luna, Leire, Valeria, Inoa, es que se me van a quedar, Elena, montones más, es que se me van a quedar, se me van a quedar, más de una se me quedará, yo le mando un besito a todas, que no se enfaden. Y nada, invitar, pues, yo siempre lo he dicho, que aquí en el municipio pues se está haciendo un trabajo excelente, tanto en Playa de Mogán, creo que está Virginia todavía, y aquí en Arguineguín está Miriam, y animarles a que hagan este deporte y, como no, aquellos que quieran trasladarse al tablero, que es donde estamos, a nuestro club, pues tienen las puertas abiertas cuando quieran. Pero que, sobre todo, que se animen a hacer el deporte. Pues sí, que se animen a hacer deporte, que es muy positivo, tanto lo que ya sabemos físicamente y todo lo que conlleva y también en muchas ocasiones estos deportes que ayudan a crecer como persona, ¿no? Que es lo que también, yo creo que se busca y lo que hace el deporte. Daisy, en agosto, ¿cómo puede, ahora que seguramente nos podrán estar viendo muchos padres y madres y quieren apuntar a su hija en el club Dyson, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, nosotros ahora, mediante el Facebook, nos pueden buscar como Club Dyson el tablero y vamos a, a mitad de agosto, vamos a poner un poco, a orientarlos cómo pueden abrir la matrícula, pero de todas maneras, a partir del 1 de septiembre, va a estar nuestra secretaria, todas las tardes, en el pabellón y allí, pues, pueden recibir toda la información, toda la información que ellos requieran. De todas maneras, aquellos que todavía, si alguna niña tiene alguna duda, si le gusta el deporte o no, nosotros siempre dejamos que las niñas prueben la actividad, un par de clases, a ver si ellas se sienten o no que quieren realizar el deporte y sin ningún compromiso. O sea, les invitamos a todas a que se acerquen. El club también tiene un teléfono, que es el 626-375-629 y ahí también se pueden informar de todo. Le puedes informar personalmente de todo, ¿no? Sí, de todas maneras. Las clases de escuelas son los martes y los jueves y dentro de esos dos días, pues, tenemos diferentes horarios. Dependiendo siempre, muchas veces los separamos en un principio por la edad y ya luego, pues, teniendo en cuenta el nivel de cada gimnasta, pues, vamos realizando cambios durante los primeros meses del curso. Pues, nada, que se acerquen, ¿no? Y que distriban a sus hijas en este deporte y, nada, toda esa información a partir de, como decía, septiembre en el pabellón del tablero, pues, cualquier duda se la van a poder resolver y poder formar parte de este club que está consiguiendo tantos éxitos en estos últimos años. Y un club, como decíamos, muy joven y que, pues, por ahí te están ayudando en el caso de las chicas que también tienes ayudando desde el caso de Nereida. Me imagino que los agradecimientos a ellas también por el gran trabajo que están realizando, ¿no? No, a ellas no. Nadito. No, sí, agradecer sobre todo a ellas. Yo creo que el primer agradecimiento es a Nereida y a Marina por el esfuerzo y la dedicación que tienen con el club. La verdad que hacemos un equipo estupendo. Alguna peleilla de vez en cuando. No, es broma. Súper bien. Y nada, que yo les animo que, de hecho, muchas veces, como te comentaba, el club, pues, económicamente no está bien y muchas veces, pues, tenemos que ir a trabajar por amor al arte o simplemente, pues, coger nuestro propio dinero para que las cosas puedan salir. De aquí, pues, agradecerles todo su esfuerzo y dedicación y también agradecerles a Annie que estuvo este año con nosotros en la escuela que ya el próximo curso no estará con nosotros, a nuestra secretaria, a todos los padres que ellos también es un papel muy importante. Si los padres, a lo mejor yo te digo, si tuviera el club, pues, mucho, mucho dinero, para no pasan a un segundo plano. Pero es que se involucran tanto en ayudarnos, en comprendernos, en luego, con las niñas, el dinero que se deja en el tiempo y la verdad que de aquí, pues, les agradezco a todos su apoyo y que sigan ahí, que nos entiendan y sobre todo por la ilusión de sus hijas que ellas van porque es algo que les gusta y les motiva cada día. Y ya que estamos agradeciendo a todas las niñas que se han portado de maravilla, desde la más pequeña a la más grande, desde escuela hasta federado, que han trabajado muy, muy, muy bien y ya no es solo los resultados, sino lo que te digo, el día a día, las diferentes actividades que hemos hecho, pues, siempre han estado a la altura y, como no, agradecer a nuestra Consejería de Deportes que este año, esta temporada, hemos notado un cambio asombroso y, por lo menos, ya no tenemos un no, tenemos un, pues, mira, lo vamos a estudiar, vamos a mirar y siempre nos han apoyado en todos los eventos que hemos organizado. De aquí le mando un saludo a Roberto Martel, que es el Consejal de Deportes, que nos ayuda en todo y, como no, a Cristo, que es nuestro coordinador de la instalación, que siempre nos tiene que aguantar con todo, con horarios y todo. Y también aprovecho para agradecer a la Consejería de aquí de Mogán que nos han echado una mano en esta temporada porque no todos los días nos hemos podido tener nosotros nuestra instalación del tablero y solamente con el simple hecho de llamarles me dicen cuando tú quieras en cualquier momento y hemos podido entrenar aquí en las instalaciones y quieras o no, muchas veces ese día que no puedes entrenar y te dan otra instalación, aprovechas un montón y agradecerles que me tengan las puertas abiertas cada vez que lo necesito y nada, y a todos los que nos han ayudado, que alguien se me quedará atrás, a todas aquellas personas que nos ayudan desinteresadamente, pues agradecerles que formen parte del club. Pues sí, en cuanto a lo de las instalaciones es que se hace muy complicado en un sitio como el tablero, ¿no? Hay muchas actividades y a veces no se puede tener todo el tiempo que a lo mejor requieren, ¿no? Sí, o a lo mejor han traído diferentes actos, torneos de baloncesto o cosas y claro, nosotros la verdad que estamos muy agradecidos porque contamos con un amplio horario de la instalación, pero hay días puntuales que no puede ser y aquí nos han tendido la mano y nada, sobre todo agradecerles pues eso, de que independientemente que estemos en otro municipio, ellos saben que nuestras gimnastas, muchas de ellas son de este municipio y siempre nos ayudan. Pues nada, trabajar, ya casi Daisy, que de septiembre a enero, me decía antes de una de tus compañeras que es cuando comienza lo de las escuelas y luego o por equipo el conjunto y luego a partir de enero los individuales. Sí, ahora tenemos la temporada de conjuntos que de hecho no lo hemos nombrado nuestro conjunto Benjamín, el año pasado la época de conjuntos solo llevamos un conjunto Benjamín quedando campeón de Canarias y luego quedaron cuartas en el Nacional, o sea, estuvimos ahí a puntito de subirnos al podio y también fue algo muy inesperado, nuestro objetivo era meternos entre las diez primeras y un cuarto puesto pues fue fue estupendo, estupendo y nada y ahora ese mismo conjunto pues va va a empezar a trabajar ahora ya en agosto de cara al próximo campeonato que será el de Canarias creo que es octubre noviembre y el Nacional en diciembre y luego tenemos ahí una pequeña idea de intentar hacer un conjunto de primera categoría con las mejores gimnastas que tenemos ahora mismo aquí en Gran Canaria que son Natividad Hidalgo Betancourt María Jesús y Yanira los apellidos no me los sé lo siento pero que que suena muy bien vamos a intentar si se puede hacer pues lo intentaremos hacer lo mejor posible pero ya que tenemos tres esos tres potenciados o sea estamos hablando de gimnastas que han estado en la selección en diferentes etapas de varios años y son gimnastones y es una pena que estén ahí parados vamos a intentar hacer un conjunto nos faltan otras dos gimnastas y que sale pues vamos a ir a por todas y si no sale pues nada no pasa nada y ya nos centraremos en las gimnastas individuales que no vayan a ser conjuntos e intentan sacar un buen trabajo también agradecemos mucho Naomi Natividad que hayan estado con nosotros y que se acaban ya las vacaciones no sé si ellas también de Isilla empiezan ya ahora en agosto a trabajar o se les da un poquito más de descanso tanto a Nati como a Naomi empiezan ya a entrenar desde el mes de agosto o septiembre no ellas ahora ya en el caso de Naomi Nerea García el año pasado hicieron un conjunto mini Benjamín este año se incorpora con sus compañeras del Benjamín del conjunto que te comentaba que se lo han ganado ahí a pulso para estar al nivel y ya empiezan a entrenar ya en agosto y en el caso de Nati pues como te decía si sale el conjunto que perdona que me equivoqué antes que no es conjunto de primera es conjunto senior lo que como ahora con el rollo de que Nati está en primera sería conjunto senior con objetivo de entrar a primera categoría en caso de que en caso de que saliera el conjunto también empezaría a entrenar y si no hace conjunto también empieza a entrenar en el caso de Nati pues no puede parar está Julio algún día haremos descanso nos vamos a hacer gimnasio a la playa también también se puede hacer pero si mira los padres están todos cada vez que nos encontramos a lo mejor en el supermercado en algún sitio mi hija no para todo el día dando brincos que si cuando empieza la gimnasia te digo yo que son ellas las primeras que quieren empezar bueno para los estudios sí que hay descanso Naomi ahora hasta septiembre no empezamos tenemos en el cola ¿a qué curso vas este año? al tercero al tercero mi madre al tercero aquí en Argené Naomi ¿en qué colegio está? en el playa en el playa ¿son buenos tus compañeros? ¿se portan bien? más o menos y Nati este año no sé a qué curso vas me parece que ya va al hidrato o sea que este año ya un poquito te van a exigir un poquito más ¿no? se pone serio la cosa ya pero no creo que tengas problemas quizás ya en segundo sí pero en primero a lo mejor no estás tan duro pero bueno ya pensando también quizás ya en un estudio superior que es Nati que no sé si ya tienes más o menos claro ¿qué quieres estudiar después de que termine para aquí hidrato? sí de momento quiero estudiar periodismo pero a ver si no cambio de opinión pues nada yo lo voy a convencer para que cambie que si no se me va se te va para Madrid aquí tenemos a un buen amigo haciendo prácticas estos días ¿qué te puedo hablar de esta carrera? bueno lo conoces bien porque es amigo de tu hermano y está por ahí por Madrid estudiando esta carrera que quién sabe el día de mañana estés aquí donde estoy donde estoy yo entrevistando a Daisy precisamente pues Nati y Naomi muchísimas gracias y a seguir así de cara al curso y a entrenar fuerte ojalá que estemos hablando de nuevo de grandes resultados que yo creo que tal y como nos ha contado Daisy seguro que va a ser así con las ganas que tienen ya de volver gracias Nati gracias Naomi pues Daisy nada más hasta aquí pues llega este resumen que ha sido amplio y encima muy positivo como hemos comentado desde el principio ojalá que que allá por el mes de junio del próximo año pues estemos hablando de algo si no igual similar que sean grandes resultados y sobre todo ojalá que pese a lo mal que lo estamos pasando económicamente sobre todo los clubes deportivos pues puedan seguir adelante y puedan seguir pues cosechando o siguiendo esos objetivos que se marcan que ya el hecho de estar es importante tal y como está la situación pues sí lo importante yo solamente pido que esta nueva temporada pues sea igual y si puede ser mejor pues mejor nosotros lucharemos como siempre y nos esforzaremos para que sea mejor y sobre todo que crezca el club que crezca el club y que pues que que vayan bastantes niñas que podamos participar en diferentes eventos y ya pues mira los resultados si vienen pues muchísimo mejor pero que ellas estén contentas yo creo que en general somos una familia bastante grande y nos lo pasamos pipa y hacemos un montón de cosas juntas y ya luego si vienen pues medallas y buenos resultados pues bienvenido a ser para eso trabajamos también pues ojalá que sea así que se cumplan esos esos buenos auguros de canal el próximo año yo decí muchísimas gracias y hasta la próxima pues muchísimas gracias a ustedes por recibirme pues nada hasta aquí el fuera de juego de esta semana en este mes de julio que prácticamente ya toca a su fin nada más gracias por estar ahí gracias por seguirnos quizás sigamos repasando cuestiones de esta de este curso que recién ha terminado y si no ya nos veremos a la vuelta del mes de agosto con el inicio ya de una nueva temporada en diferentes deportes nada más muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta la próxima adiós gracias